Saludos amigos, bienvenido a Cocinando en Casa con Felo, no se pierdan los que les voy hoy a enseñar a cocinar, no se lo imaginan, puro sabor, vamos a empezar. Saludos amigos, hoy como les prometí les voy a hacer un pollo frito entero, ya lo miqué, ya lo lavé, ahora tengo el agua preparada ahí para hervirlo con cebolla, con todo para que coja saborcito ya y no quede grudo. Después lo voy a macerar con una cantidad de cosas que ustedes van a ver ahorita, los ingredientes y después lo vamos a emparizar o doble emparizar y por último lo vamos a freír, da un poquito de trabajo pero se come un pollo riquísimo, vamos para allá. Los ingredientes que vamos a usar para hervir el pollo son los siguientes, un pollo entero que ya lo lavamos y lo limpiamos, tomate sin la semilla, sal a gusto, ajo, hojas de laurel, un puñado de perejil, cebolla amarilla, cebolla blanca, cebolla morada, pimiento rojo, pimiento naranja y pimiento verde, con eso le vamos a hacer un buen caldo para luego tener hervido con buen sabor el pollo. Un buen caldo. Lo primero que vamos a hacer es echar la sal. La única sal que se va a echar en todo el proceso. Después le vamos a echar la cebolla amarilla entera. Y ahora le vamos a echar el pollo entero. Ya escupió. Seguimos con la cebolla blanca. La cebolla morada. La hecho entera porque después la voy a sacar. Medio pimiento rojo, medio pimiento verde, medio pimiento naranja, tres dientecitos de ajo, una hojita de laurel, el tomate sin semillas en trozos y perejil. Eso lo dejamos ahí a que lleve por 40 minutos. Y lo tapamos. Ya lo veremos en 40 minutos. Vamos a quitarle la tapa. Eso está. Bueno, ya sacaremos el pollo. Esperamos que se refresque para macerarlo un poco. Y ahora vamos a preparar la mezcla para macerar el pollo, que va a estar macerado con una mezcla para que le dé sabor y absorba el sabor. Vamos a empezar por la harina de trigo. Las féculas de maíz o maicena. Cuatro huevitos. Leche. Y ahora empezamos como siempre. Caldo de pollo. Ahora sí viene la cúrcuma. El curry. Sazón completo. Y comino. Eso lo vamos a batir bien y hacer una buena pasta. Ya después que está bien batido, lo dejamos descansar hasta que el pollo está hervido. Está perfecto. Bueno, ya la mezcla que está lista ya. Vamos a ligar el pollo que está aquí, que ya está frío. ¿Qué tal el exceso? Está un poquito frío. Deberá rato refrescándose. Vamos a ponerlo aquí adentro. Y vamos a ir a macerarlo. Todo lo que se pueda, que absorba todo. Y lo pondremos en el frío unos 20 minutos. Bueno, esto van a ser los ingredientes para empanizar el pollo, que lleva bastantes especies. Especialmente vamos a empezar con la harina de trigo. Una taza. Después seguimos con las férculas de maíz o maicena. Después seguimos con hojuelitas de maíz, el cereal. Y lo pasamos por la batidora. Le da un gusto riquísimo al pollo. Y ahora vamos con las especies. Ñíñer en polvo. Tenemos perejil seco. Orégano. Esto se va a ligar y va a quedar riquísimo. Azafrán, para que le dé color. Cúrcume. Paprika. Curry. Pimienta blanca. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Caldo de pollo. Caldo de pollo. Caldo de res. Y ahora todo esto lo vamos a batir. Con esto vamos a empanizar el pollo. Después que esté hervido, seco y aliñado con muchas especies también. Ustedes van a ver. Se liga bastante. Y se conserva ahí para que tenga. Ya. Vamos a dejarlo para ahorita hacer el empanado. Bueno. Ya el pollo lleva rato en el frío. Ahora vamos a empanarlo. Algo bien sencillo. Que rico huele. Vamos a ver. Este pollito pesa bastante. Vamos a escurrirlo. Y vamos a meterlo aquí. Vamos a pasarle otra vuelta aquí. Bien. Pusimos a calentar el aceite. Vamos a esperar que esté bien caliente para echar el pollo. Vamos a dejarlo a ver. Y lo tapamos por unos 20 minutos. Y ya esto está listo para servir. Ya terminamos el pollo frito. A mi estilo. Que lleva de todo. Pero sabe riquísimo. Ya me he comido un trozo. Ojalá que le haya gustado. Miren cómo está el pollo ese. Crujente, crujente. Ojalá que le haya gustado. Recuerden suscribirse. Darle like. Y toquen la campanita para que sepan el próximo video que estoy haciendo. Bueno. Muchas gracias por los nuevos suscriptores. Y nos vemos pronto. Bye. ¿Qué le pareció? ¿Me gustó mi sazón? Quiero ver sus comentarios y sugerencias. Póngame un like y suscríbase en mi canal para que no se pierdan el próximo video. Nos vemos pronto. Chao. 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 ¡Gracias!